Había una vez tres pequeñas y bellas jovencitas que asistían a la academia de policía. Estaban conformes con sus arduas tareas. Pero yo las saqué de todo aquello. Y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Kate Jackson. Farag Hossett Mayors. Jacqueline Smith. Y David Doyle en Los Ángeles de Charlie.